La cabalgata de Reyes costará este año un 40% menos al Consello que el año pasado. La Junta de Gobierno Local dio luz verde a la contratación definitiva de los servicios de dirección artística y de la construcción de las carrozas para el desfile, por un importe de 95.000 euros. Otro de los asuntos tratados esta mañana fue la ordenación decreciente de las ofertas presentadas para la contratación del proyecto de acondicionamiento y renovación del firme en la Praza de Aseidoás. En lo que se refiere a las obras pendientes del plan de obras, el alcalde confía todavía en poder adjudicarlas antes de que termine el año. Desde luego, tanto todos los técnicos como los funcionarios, y desde luego puedo decir que este equipo de gobierno está trabajando para tratar de llegar a una solución para esas obras que son tan demandadas. Pero a data o se reitero, todavía no podemos decir nada afirmativo. Este es la primera de estas obras. Estamos, repito, tratando, por supuesto, de cumplir como no puede ser a legalidad de lo que son los plazos y las formas, pero reitero, los procesos de contratación son muy lentos.